Llegó la hora cero y las elecciones en Nicaragua son inevitables. Ante esto, se sumarán miles de nicaragüenses y es responsabilidad de todos cuidarnos del COVID. Por eso, Comunicaciones del Crucero te trae estos tips para prevenir el COVID-19. Utiliza mascarilla en público, especialmente en interiores, cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico. Mantén una distancia de seguridad con otras personas de un metro como mínimo, aunque no parezca que estén enfermas. Tu cita es este domingo 7 de noviembre en tu centro de votación correspondiente. Votar es un derecho ciudadano. Yo voy a votar.